Y la costumbre del perro es tirarse encima, como hizo con Francesco también. Tirarse encima. Entonces si la niña llega a estar un momento sola, la destroza. Con un día de diferencia, un perro criado en la calle mordió a dos pequeños en barrio policial. Ambos estaban en la vereda cuidados por sus familias. El perro está ahora en el antirrábico. En la vereda de los domicilios, sobre una misma calle, habría lesionado a dos menores. Pero con una diferencia de horas. No fue en el momento que lesionó a los dos menores, sino que hubo una diferencia de días. Uno fue la noche del sábado y el otro, el del menor, fue anoche. El del otro menor. No fue en la misma circunstancia, sino que les avisan a ustedes cuando el perro ya había hecho dos veces lo mismo. Exactamente, anoche aproximadamente a las 23 horas es cuando se comisiona el móvil para la captura de este animal. Luego de haber realizado las lesiones a otro menor. En la vereda, jugando todas las dos nenas chiquitas, estábamos toda la familia afuera, que éramos como 15, y ella pasó por atrás mía y no nos habíamos dado cuenta de que el perro estaba atrás mío. Cuando sentimos el grito y el perro que gritó, y la niña también, y cuando la levantamos nos encontramos con esto, de que la había atacado a ella. ¿El perro habitualmente está en la cuadra? Habitualmente sí, en la noche nada más, de día no, en la noche, en la noche, en la noche siempre estaba. Jugando acá en la vereda, como estábamos todos afuera, y bueno, pasó un perro y él lo quiso abrazar y lo mordió. ¿Cómo se enteraron ustedes que es el mismo perro que mordió a otro chiquito? Nos enteramos porque vive acá cerca también, así que bueno, lo mordió, así que lo llevamos al médico, lo revisaron, le hicieron puntos, tuvo un corte bastante profundo cerca de la garganta, así que bueno, por el momento está estable, hay que ver cómo va evolucionando, y bueno, vamos a ver cómo sigue todo esto. El tema es que los perros que están acá en la cuadra, son perros que la mayoría de la gente lo tira, y las mujeres que supuestamente los rescatan, los dejan tirados acá en la calle. Y hay muchos perros que están abandonados y los tiran, pero cantidad de perros por la noche que andan deambulando todo el tiempo.